hola qué tal amigos y amigas de youtube soy cristian vocero joder diocero iba a decir vocero y aquí estoy con cómo elegir la mejor bici de spinning para pedalear para comprarte una bici de spinning he recibido muchas preguntas de hostia qué bici es la mejor qué marca son las mejores pues yo siempre aconsejo tecnogym sí que es verdad que tecnogym es un poquito más cara pero para mí es de las mejores bicis que hay en el mercado vale aquí tenéis una tecnogym como veis es muy sencillo con una mano simplemente se levanta te la colocas a la puesta donde quisieras si no has visto el vídeo de cómo colocar cómo colocar de la bici de spinning pues míralo ahí es muy sencillo tienes esas funciones se conecta con la pantalla es una bici muy 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 buena cuando nos subimos porque te digo que es una bici muy buena porque cuando nos subimos nos podemos sincronizar con la llave de tecnogym aquí aquí nos sincronizamos y luego te marca las rpms y los vatios que es súper importante a la hora de hacer una clase de spinning yo con la flechita puedo darle a siguiente vale y podéis ver la media la que hemos ido a velocidad millas por hora las kilocalorías perdidas las moves y las máximas vale máxima de rpm máxima de potencia y por eso te digo es una bici muy muy buena muy estable y la verdad es que va muy bien vale con esto le damos más carga o menos carga la rueda y también es muy ajustable esta palanquita que veis aquí podemos ir hacia delante o hacia detrás por eso te digo la mejor y en el mejor gimnasio lo tienes en sentir y sepa fitness vale te dejo el link en la tarjeta pincha un abrazo